La Organización Educativa Tenorio Herrera OETH y Radio OETH te invita a que analices el video de hoy. Te doy la bienvenida. Escucha con atención estas palabras y repítelas en tu interior. Abriendo tu mente, profundizando en ellas y creando una intención receptiva. Cierra tus ojos si lo deseas. Hoy tú decides hacer de hoy una gran oportunidad. Por eso recibe, repite y acuérdate de estas palabras. Hoy obtengo una mentalidad fresca y positiva, a través de la cual dejo ir aquello que no me hace sentir bien. Y es que hoy decido estar en paz. Cada vez que tomo una respiración profunda, reactivo una energía interna y me lleno de fuerza. Ahora puedo sentir mi vida actual avanzando hacia el éxito. Siento como la esencia de mi ser se funde con el cosmos. Todo fluye. La naturaleza es sabia y me favorece. Estoy en la dirección correcta. Soy plenamente consciente de todo mi ser. Cada experiencia de mi vida me ayuda a ser mejor. Y da igual lo que suceda a mi alrededor, siempre encuentro la belleza en este mundo, aunque sea en los pequeños detalles. Sé que puedo conseguir lo que me proponga. Tengo valor. Vivo en la luz de mi conciencia más alta y dejo que esa luz me ilumine. En mi vida, nada ha terminado hasta que logro mis metas. Y agradezco de todo corazón lo positivo y bueno que hay actualmente en mi vida. Valoro todo lo que tengo. Y me doy cuenta de que cada nuevo día me brinda una nueva fuerza. Y unos nuevos pensamientos. Y escojo quedarme con los pensamientos que me impulsan a creer en mí. El universo quiere que dé lo mejor de mí. Acepto mi vida. Aceptando que todo está bien y que todo estará bien. Cultivo una mentalidad próspera y optimista. Y no dejo que los demás interfieran en mi alegría. Hoy siento la vitalidad de mi alma, que me llama para seguir adelante. Lo que siembro es lo que recojo y hoy decido sembrar sin límites. Grandes y nuevas ideas, sonrisas, amabilidad, gratitud, paz interior. Hoy siento que tengo una sensación de empoderamiento. En mi mundo, yo soy el poder. Y hoy escojo dirigir mi vida hacia donde quiero. Desarrollo mis habilidades con pasión y propósito. Amo la experiencia de la vida porque cada día es una nueva oportunidad. Uso bien y amablemente las herramientas que tengo en mi vida. Y hago lo que puedo con ellas para tener éxito. Camino, medito, pienso o converso siempre con una sonrisa en mi rostro. Mi intuición me guía y me protege. Y hoy siento que nada puede pararme. Voy a hacer que hoy sea un día grandioso y extraordinario. Porque siempre tengo presente que yo soy mi propio poder. Mi propio poder, mi propio poder, mi propio poder. Este mensaje lo aplicaremos en el día de hoy. Todos los que somos parte de esta gran familia OETH. Que tengas el mejor de los días. Sigue en sintonía de www.radioeth.com Y recuerda que somos Non Plus Ultra. Lo mejor de lo mejor.